Nuestra tabla de reivindicaciones está ahí encima de la mesa, no de ahora, sino de hace muchos años, con unos problemas, los mismos problemas, pero más acentuados. ¿Y mañana qué esperamos? Mañana esperamos soluciones a corto plazo, pero no queremos soluciones de ruedas de prensa y soluciones de notas de prensa. Lo que queremos son soluciones del Boletín Oficial del Estado. Estamos hablando de que haya soluciones de la PAC, que se derroguen el cuaderno digital, el ecoregímenes, estamos hablando de problemas de agua, estamos hablando de problemas de burocracia, estamos hablando de problemas del salario mínimo profesional, estamos hablando de problemas de cadena alimentaria. Y lo que solicitamos ya de una vez es resolución de los problemas a corto plazo, que no nos vendan más humo, que lo que vienen vendiendo es humo. ¿Y de todas estas medidas que nos han dicho poner la más urgente, la que es para ya? La más urgente y la más importante es que hay que darle una nueva pensada a la política agraria común. Yo creo que ahí el Gobierno tiene margen para actuar y pedimos todas las flexibilidades posibles de la PAC en España y que traslate a la Comisión Europea que esa PAC no se ajusta a la realidad del campo español. ¿Qué opinión le merecen figuras como la plataforma 6F o las declaraciones vertidas por su portavoz, como Lola Guzmán, que le parecen personajes de este calado, o que se lleven a cabo iniciativas de protesta del campo a través de estas plataformas? Nosotros desde Asaja apoyamos a todo el sector primario que proteste, pero con respecto a algunas personas que han hecho esas declaraciones, las vemos totalmente desafortunadas, las denunciamos y no estamos de acuerdo en eso. Por lo tanto, nosotros como Asaja Madrid apoyamos al sector primario que se manifieste, que haga todos los actos de protesta, pero haya plataformas que en esa manera no son las correctas y yo creo que el sector primario, si se caracteriza por algo, es por hacer manifestaciones cívicas y correctas.